Música Va a amanecer, escucho rock and roll en la radio Apago el motor, vale escuchar lo mejor La articulación se presta para el movimiento Tu mano en tu cintura empieza a sentir su sudor Roja, roja y fiebre Manten la mano los dos Roja, roja y fiebre Manten la mano, manten la mano los dos La fuente se acercó y empiezan a marcar el paso La luz se apagó y va a comenzar la función Me marca el reloj Que sube la temperatura Todo se prepara esta noche, rock and roll Rock and roll y fiebre Manten la mano los dos Rock and roll y fiebre Manten la mano, manten la mano los dos Me encuentro lejos de la ciudad Hay una ruta entre vos y yo No tengo paciencia, no puedo esperar ¡Cantan la mano! Va a amanecer Escucho rock and roll en la radio Apago el motor Para escucharlo mejor Mi articulación Se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura Empieza a sentir su sudor Roca, roll y fiebre Bande la mano los dos Roca, roll y fiebre Bande la mano los dos Roca, roll y fiebre Bande la mano los dos Roca, roll y fiebre Bande la mano los dos Roca, roll y fiebre Bande la mano los dos Roca, roll y fiebre Bande la mano los dos Roca, roll y fiebre Gracias por ver el video